¿Qué es el SAC de Diciembre del 2019? ¿Cuál fue la situación de la fábrica durante estos meses? ¿Siguieron trabajando? ¿Tuvieron que cortar por un tiempo determinado? La empresa trabajó, o sea, seguía trabajando y en estas dos o tres semanas hicimos asambleas permanentes por el tema que queremos una respuesta desde parte de la empresa, a ver cuándo va a liquidar los sueldos pendientes o que nos traiga un plan de pago, porque es muy difícil, mirá, de nueve meses pagarlo todo junto, que es muy difícil, pero una firma como Legacy yo pienso que debe tener la plata suficiente como para pagar el sueldo a la gente. El pretexto es que había trabajo, se le pagaban en cuenta gotas, o sea, el sueldo que tenían, se lo pagaban cuatro veces en el mes, un 25% por semana y hasta así se venían sosteniendo los chicos, ¿viste? Pero hasta ahora, después ya hace más de nueve meses que no cobran un peso más y ya la situación es insostenible ya. Ya hoy tendremos una reunión con la gente de esta Legacy, vía virtual con el Ministerio de Trabajo y los abogados de CETIA a ver si pueden traer una propuesta de pago, ¿no? No tienen plata, no tienen plata. Entonces, a ver, si vos me decís, no tienen plata ahora y le echamos la culpa a la pandemia, es mentira. Es pura mentira porque esta empresa ya viene hace dos años pagando más, si no me equivoco son tres también, y más los nueve meses de ahora. Y vuelvo a reiterar, los aguinaldos de diciembre y ahora el de julio, digo. Estamos en la asamblea, perdón, solamente queremos una respuesta de la empresa, como va a seguir esto, una propuesta laboral y una propuesta de forma de pago, ¿no? Porque ya con la licitación que ganaron, seguro que el gobierno le va a sacar a la ATP. Sí, mirá, la intención de nosotros es intimidar a la empresa de vuelta, ya vía judicialmente, porque ya se le envió un telegrama reclamando los salarios caídos, ¿no? Y ahora estamos hablando con los chicos que hoy, depende de la reunión que salga de hoy, mandarlo a un telegrama, vía judicialmente. Y bueno, la expectativa, como todos dicen, la gente quiere trabajar, pero también quiere cobrar, cobrar lo que se le adeuda de hace mucho tiempo. Porque vos me des acá, no hay ningún representante de la empresa acá, como para charlar con él o que nos dé una explicación o que nos dé un panorama de cómo es esta situación, ¿no? Gracias.